Rutina de piernas en casa, sin equipo, con el propio peso corporal, a muy altas repeticiones. Comenzamos realizando 50 zancadas con salto. Descansamos lo menos posible para luego realizar 50 sentadillas con salto. Descansamos lo menos posible para luego realizar 50 sentadillas con talones elevados. Descansamos lo menos posible para luego realizar 40 zancadas con salto. De igual forma descansamos lo mínimo posible para luego realizar 40 sentadillas con salto. Mínimo descanso posible 40 sentadillas con talones elevados y así sucesivamente. Bajando de 10 en 10 hasta llegar precisamente a realizar 10 repeticiones en cada ejercicio. Luego de eso descansamos lo mínimo posible para luego realizar de 30 a 50 repeticiones nuevamente de cada ejercicio. Más 50 sentadillas normales. En resumen, 50 repeticiones de zancadas con salto, 50 repeticiones de sentadillas con salto, 50 repeticiones de sentadillas con talones elevados y vamos bajando de 10 en 10. Luego 40, 40, 40, 40. Luego 30, 30, 30. Luego 20, 20, 20 y luego 10, 10, 10. Luego de eso se realiza de 30 a 50 repeticiones más de cada ejercicio con 50 sentadillas normales como repeticiones extras para rematar. Y en definitiva toda la rutina se tiene que realizar en el menor tiempo posible.